Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En posición de ataque, en posición de guerra, vamos a verlo, y se parta la aboración, para ir de los oídos, lo está secundiendo, desde el muchacho cuido. Ahí quedó lo que viene siendo así, este ejemplar poderoso, jefe indestructible, y se parta la aboración, para ir de los oídos, lo está secundiendo, desde el muchacho cuido. Ahí quedó lo que viene siendo así. Ahora vamos a continuar con la música, para toda la gente que todavía está chanada, año caliente, parece que todo está bien para el castellano, así que vamos a continuar con más melodías. En las cumbres de un mes. Música 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 Le está aguantando, le está aguantando. Dejen los olímitos caparales, que le tomen. Y arranquese, hijo, arranquese, arranquese. Y se van a jugar muy bien la culpa. Ahí ya está el Brita Chantito. Híjole. Híjole. Ahí ya está. Un aplauso enorme a los participantes. Más el dinero a Feria para ellos, ok. Ahí está. Una, dos, tres. ¿Y cuánto les vamos a dar? ¿De a siete? Ahí está. ¡Y otro! Ahí está. ¡Y otro! El otro para el ganador. Ahí está, el aplauso. Ahí está su cachocha y ahí está la otra. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hasta hoy me has esperado, porque me vienes cuando te heridas Agradecerle a Dios por ese lindo amor, Dios te me ha regalado Miguel, te adentro de mi alma, no lo sacaré Para siempre, para siempre, para siempre 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 Y por último el Doritón para que veas como venimos Ay, 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 ay ¡Ahí quedó la última jugada, público! ¡Ahí quedó la última jugada, público! ¡Ahí quedó la última jugada, público!